¿Qué pasa con el masismo? Sergio Massa sigue teniendo intenciones de ser candidato a presidente de la Nación, aunque no se negaría a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tampoco se negaría a ser candidato a vicepresidente de la Nación. Cree que su oportunidad ya pasó, que se equivocó, que es joven, todavía tiene tiempo, que puede ayudar a alguien más a ser presidente, porque en el fondo todo peronista cree que Mauricio Macri o quien sea del pro de Cambiemos va a terminar conservando el poder a partir del año 19. ¿Por qué? Porque el peronismo está muy dividido, eso lo vamos a echar a ver un ratito. Pero lo cierto es que el masismo está teniendo problemas. Felipe Solá hoy está más cerca de Cristina y de Ricardo Alfonsín, aunque parezca mentira, que de Sergio Massa. Daniel Arroyo e Ignacio de Mendigura están trabajando con Miguel Ángel Pichetto. Y ya hubo dos hechos que están dividiendo la bancada de diputados, que es importante, 21, que tienen la Cámara de Diputados, la Cámara Justamente Baja. El primer tema fue una carta de apoyo a Cristina. Ruptura. La segunda fue el C-Presupuesto 2019. Algunos no quieren aprobarlo, otros más o menos, quieren que haya cambios. Algunos van con el peronismo, otros están libres. ¿Qué está pasando? Está perdiendo sostén en sus dirigidores. ¿Por qué? Porque no lo ven como presidente de la Nación, como lo ven con un proyecto fuerte, como no lo ven liderando las encuestas. Simple y sencillamente se empieza la tropa a disgregar. Ahora, justamente, la semana pasada, el gobernador de Chubut, Arcioni, fue el hombre que lo respalde y dijo, el futuro presidente de la Nación va a ser Sergio Massa. ¿Primer gobernador que lo apoya? No. Ya antes lo había apoyado Mario Desneves. Mario Desneves y Arcioni, los dos gobernadores de Chubut. ¿Sabe lo que significa eso? Le traduzco que el grupo Bulgaroni sigue bancando a Sergio Massa. Que en el fondo, Chubut apoya porque Bulgaroni habla. Así que entonces, ¿cuál es el verdadero apoyo que tiene hoy Sergio Massa para ser candidato a presidente de la Nación? ¿O candidato a gobernador bonaerense? ¿Lo apoyarán los balones del conurbano? Mal que mal, Sergio Massa se está quedando solo. Y sus opciones electorales lentamente se van evaporando.